Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, toda la iglesia conmigo. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, lo único que quiero, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Amor que mi sangre abrió el camino y nunca estén cerrada, tengo libertad. Anhelo conocer, ¿se la saben? Vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Tu sangre abre el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Amor Conocerte más Conocerte más Vivir en santidad En la intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria a tu gloria Tu gloria a contemplar Tu gloria a contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar Tengo a tus pies para entregar mi corazón Tengo a tus pies para entregar mi corazón Amor Amor ¡No! Tengo a tus pies para entregar mi corazón Y nunca se cerrará Tengo libertad ¡A tu gloria aštad! Alemen Padre derrama tu gloria en este lugar Señor A eso hemos venido en esta tarde Señor A suscitar tu presencia en medio nuestro Derrama tu gloria Señor sobre tu pueblo Sobre tu iglesia Jesús Sobre tus hijos Señor Sobre tus escogidos Padre Como tú lo prometiste Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor Señor Tú me amas como Padre Como un hermano Como un hermano Como un león Derrama tu gloria ¿Cómo dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya, aleluya. Si es para el Señor vamos a darle un aplauso mucho más fuerte. Oh si Señor te alabamos con manos santas en esta mañana Padre. Deseamos que tu gloria Señor descienda sobre este lugar en este día y podemos sentir tu espíritu Señor Jesús tocando corazones. En nuestra alabanza Señor alabamos tu nombre, oh gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Ah Señor, te alabamos Rey, te damos gloria y honra por siempre. En Salmos 45, 145 dice el Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos dice su palabra y se compadece de toda su creación. Señor que toda tu creación te alabe, que te bendiga todos tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que den a conocer tu poder, que conozcan todos tus hechos poderosos y la gloria, y la gloriosa majestad de tu reino. Tu reino es un reino de todos los siglos, tu dominio durará por todas las generaciones. Tu Señor levantas a los que tropiezan y reanimas a los que están fatigados. Todos fijan en ti su mirada y tú les das su comida a tiempo. Cuando abre tus manos Señor, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Tu Señor eres justo, así lo declaramos, tu Señor eres justo en todo, en todo, en todo lo que haces. Y todo lo haces con misericordia. Tu Señor estás cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran, escuchas su clamor y los salvas. Tu Señor proteges a los que te aman, pero destruyes a los malvados. Señor mis labios proclamarán tu alabanza, que la humanidad entera bendiga tu santo nombre desde ahora y hasta siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh sí Señor, declaramos Señor que en esta mañana tenemos toneladas de alabanza para alabarte a ti mi Rey. Tenemos camiones llenos de alabanza para dártelo a ti Señor Jesús. Yes, 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 aleluya, aleluya. Vamos a cantar con todo nuestro ser. Hemos declarado, hemos pedido al Señor derrama tu gloria y así el Señor lo hará si lo adoramos en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Yes. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz Y en tus ojos ver que no se apague el sol Cuando los campos mueven sus hojas por ti Sí Señor, yo te quiero adorar Yo te quiero servir Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis brazos y melodías Ahora yo Cántalo Vivo contento pues tu paz Cambió mi ser Aleluya Y la tristeza vuela en alas del ayer Mi corazón está completo porque en ti Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Declara la iglesia Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis brazos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis brazos y melodías Y cantar será el cantar de las aves Alábales con las palmas Alábales con tu danza al Señor Y cantamos Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis brazos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis brazos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Y mi alma para ti ya lo sabes Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Y mi alma para ti ya lo sabes Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Para ti mis brazos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis brazos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Mi cantar será el cantar de las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Aleluya Aleluya Y declaramos que tú eres nuestro amado Salvador Señor Derrama tu gloria Señor Recibe toneladas de alabanza que tenemos para ti en este día Y declaramos que tú eres nuestro amado Salvador en el nombre de Jesús Amado Salvador en el nombre de Jesús Alábale, alábale con fuerza mi hermano mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio provecho, el camino a tu corazón, con gratitud y adoración, cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Oh, declaramos que tú eres nuestro amado salvador, sí, Señor. Declaramos. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio provecho, el camino a tu corazón, con gratitud y adoración, cantaré tu amor. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Me alegraré, me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado salvador, eres tú. Me alegraré y me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado salvador, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la libertad, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Tu amor, tu amor, tu amor, camino a verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me alegraré y me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado salvador, eres tú. Me alegraré y me alegraré y me alegraré y me alegraré en ti, Jesús, mi Redentor, amado salvador, eres tú. Me alegraré y 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 me alegraré. Gracias porque cuando estábamos en pecado Señor Tú nos hablaste, redargulliste nuestro corazón, nuestro espíritu Vinimos hacia ti, tú contestaste, nos perdonaste, nos redimiste y nos salvaste Oh Señor solo tú eres Rey, solo tú eres Dios, solo tú Dios puedes hacer eso Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Mi hermano si usted desea venir al frente y presentarle su petición al Señor, su necesidad Yo no puedo ir porque estoy aquí pero yo tengo necesidades y sabemos que todos necesitamos del Señor de una forma u otra Cuando lavamos al Señor de corazón, en espíritu y en verdad El Señor aunque no le pidamos literalmente lo que necesitamos, Él conoce ya Él conoce que tú tal vez necesitas ayuda en tu matrimonio Tal vez en tus finanzas Tal vez una enfermedad Tal vez tus relaciones familiares con tus hijos, tu esposo, tu esposa Cualquier cosa el Señor conoce tu corazón y Él conoce que te hace falta para que estés completo en Él Aleluya Así que preséntale al Señor, dile Señor aquí estoy Con un corazón humilde Contrito, humillado, con un corazón abierto a recibir lo que tú tengas para mí Señor Tal vez no es lo que yo te estoy pidiendo Señor pero Yo confío en que eso que tú me vas a dar es mejor que tal vez lo que yo quiera Señor Porque yo confío en tú, en que tú eres Dios Yo confío en que tú eres Señor Y no hay nada, nada, nada que tú quieras para mí que no sea para mi bien Gracias Señor porque nos ponemos, nos postramos delante de ti en este día Padre Y te glorificamos Señor Decimos que tú eres Rey de reyes, Señor de señores Y glorificamos tu santo nombre Señor Glorificamos tu santo nombre Señor Oh sí Señor Aleluya Gracias Señor Cantamos todos Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti Dile no hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acepto Mientras me acepto Mientras me acepto A tu trono A tu trono Glorifícate Acércate 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 Y preséntale tu petición Oh sí Señor Aquí estamos delante de ti Toca corazones Señor Toca órganos enfermos Toca órganos enfermos en esta mañana Señor Toca familias divididas en este día Señor Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Se agrada a ti Señor agrádate En nuestra alabanza Señor Mi deseo es adorarte Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea agrada a ti No hay nadie como tú No lo hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Dilo iglesia No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas tú Mientras me acerco A tu trono Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acercó a tu trono Glorificate 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 en nuestras vidas, Señor Glorificate Glorificate en nuestra iglesia, Señor Glorificate 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 Señor Glorificate 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 Oh, Jesus Tu estás aqui Glorificate Glorificate Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Senhor Me amado Recebe honor e honra Jesus 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 Glorificate 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 No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Padre, la historia, la historia ha probado y ha comprobado de que tú eres el Dios eterno, Señor. Vives por siempre, tienes el gobierno y el dominio de nuestras vidas y de la historia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé cuántos reconocen la presencia del Señor. Aleluya. Sabe, cuando Dios, cuando el Señor está presente, Através del Espíritu Santo, haciendo una obra nueva en nuestras vidas, Es el momento que no podemos perder. Este momento no podemos perder, no podemos desperdiciarlo. Por eso quería invitarte para poner tus causas delante del Señor en este momento. Pídelo a Él. ¿Cuál es tu necesidad? Díselo a Él. Queremos hacer un clamor también por Venezuela en este día. Queremos orar a Dios que mire sus ojos y voltee su mirada hasta la nación de Venezuela. Queremos clamar por socorro de Dios también. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Comece a clamar a Dios. Comece a pedir a Él. Y quiero pedir, hermano Ángel del Valle, que se aproxime, Para que haga esta oración por Venezuela. Y vamos clamar juntos por Venezuela. En el nombre de Jesús. Vamos pedir al Señor redención para el país de Venezuela. Oramos el viernes. Tuvimos un tiempo hermoso de clamor el viernes. Pero vamos a seguir clamando. Hasta que veamos Venezuela. Completamente liberta en el nombre de Jesús. Hasta que el poder de Dios caiga sobre la nación de Venezuela. Y veamos la gloria del Señor siendo manifestada en Venezuela. Y déjame decirle. Déjame decirle. Dios hará para su honra y para su gloria. Aleluya. 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 Levanta tu voz. Levanta tu voz. Y clama al Señor. Clama al Señor. Aleluya. Levanta sus manos. Levantamos nuestras manos como un solo pueblo, Señor amado. Levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos como unidos todos en espíritu, Padre Celestial. Y en estos momentos clamamos a ti por nuestros hermanos venezolanos, Señor. Clamamos, Padre Celestial, porque ellos te están pasando a través de una grande opresión, Señor. Padre, están en esclavitud, Señor amado. Y clamamos. Están pasando a través de escasez, Dios eterno. Pasando a través de momentos difíciles de sufrimiento, Padre Celestial. Y clamamos por ellos, Dios eterno. Clamamos para que tú pongas cada cosa en su lugar, Señor. Para que tú endereces aquello que ha sido torcido, Dios eterno. Clamamos para que tú suplas, Señor eterno. Clamamos para que tú abras, Padre Celestial, las puertas de los cielos. Y Venezuela sea visitado en una manera muy especial. A través de la administración de tu Santo Espíritu en cada vida, Señor amado. Aleluya. Clamamos para que tú rompas ataduras. Clamamos para que tú rompas ligaduras. Clamamos para que tú rompas todo tipo de cadenas, Señor. Que quiere tener postrada a esta nación, Padre Celestial. Los ponemos en tus manos, Señor. Tú que has traído libertad a nuestras vidas. Sabemos que tú puedes traer también libertad al pueblo de Venezuela, Señor. Están en tus manos, Padre Celestial. Sabemos que tú estás obrando. Y que tú vas a desgarrar, a romper toda cadena de opresión sobre este pueblo. Y que tú vas a traer libertad en el Espíritu, Señor. Te damos gracia porque sabemos que tú estás haciendo las cosas, poniendo cada cosa en su lugar. Amén. Aleluya. Usted que está aquí adelante y tiene una necesidad específica. Levanta sus manos a Dios. Aleluya. Padre, tú conoces cada uno de tus hijos. Padre, conoces sus necesidades. Padre, venga con socorro ahora. Venga con solución. Los que están enfermos, Señor, oramos por sanidad en este día en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que tienen una causa, Señor, que les parece difícil. Tú eres el Dios de causas imposibles y para ti no hay imposible. No hay nada difícil para ti, Señor. Solucione sus problemas. Padre, entra a sus casas. Revoluciona sus historias. En el nombre de Jesús. Padre, mueve la estructura de cada familia aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y que veamos, Señor, familias fortalecidas. Familias sanas. Hombres y mujeres sanados y preparados para servir-te mejor. Hágalo, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Porque confiamos en ti. Tú eres el único digno, digno de honra y de gloria. Aleluya. Tú eres digno de honra y de gloria. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la alabanza de tu pueblo. Aleluya. 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 Adora a tu Dios. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona. Multitud de errores, me inclino ante ti, rey que perdona. Multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente, digno, impresionante. Y digno, solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno. Eternamente digno, impresionante y digno Solo ante ti yo me digno Adora al Señor con tus propias palabras Levanta adoración, Él es santo, Él es digno Él es merecedor de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Y solo un corazón Levantado nunca y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Inclínate delante del Señor Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Sí, Señor Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Digno eternamente Digno eternamente Digno品 de él Digno impresionante Digno, Dios yo me en y 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 ta 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 La palabra, 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 la Te ofrece Bienvenidos Santo Espíritu Inúdanos Con tu deseja Tu gloria Tu gloria Tu gloria Aleluia Con tu presencia Mais uma vez Bienvenidos Santo Espíritu Inúdanos Con tu presencia Tu gloria És tu gloria És tu que anima Ser genado Ser genado Con tu presencia Oh 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 Con tu presencia Oh Con tu presencia Nós necesitamos De tu presencia Nós queremos Tu presencia Llena luz Presencia De tu presencia De tu presencia Oh 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 Oh